Sí, un saludo a todos los gentiles aficionados del deporte que hasta ahora se conectan con Cuba Debate TV y esta es la sección Punto Deportivo, como ya es habitual. Hoy estaremos conversando nuevamente sobre béisbol y la noticia ahora mismo en nuestra 60 series nacionales es que la pelota cubana podría finalmente alcanzar la condición de patrimonio cultural de nuestra nación. Esto fue ayer anunciado en la ya habitual reunión que se hace con la prensa especializada y directivos del INDER en el estadio latinoamericano. Ernesto Reynoso, el comisionado nacional de béisbol, comentaba a la prensa que ya se ha discutido incluso con el Ministerio de Cultura. Había tenido lugar una reunión en horas por la mañana también con el Consejo Nacional de Patrimonio y se ha abierto el expediente rumbo a esta posibilidad y los directivos afirmaron que están en condiciones de hacerlo antes de que cierre el año en plena 60 series nacional. En otro momento también se habló sobre la posibilidad de declarar al estadio latinoamericano con muchísima historia nuestros clásicos nacionales como monumento nacional. Dos ratas noticias. Ahora sí, para los que preguntaban si se abrirán finalmente las puertas a nuestros estadios, pues hasta ahora no. Aunque estemos en la relativa nueva normalidad, todavía nuestros directivos repiensan este asunto y hasta el momento se continúa jugando a puertas cerradas. Durante la reunión también se aprovechó para designar a Sabori, el lanzador camaboyano, como el más destacado de la semana, con una altísima votación de 11.180 votos. Amplia ventaja respecto al resto de los contendientes. Ahora sí, otro tema que se tocó en esta conferencia de prensa fue la cantidad de lesionados de la serie 62, un número que llama la atención. En torno estuvo conversando el doctor Francisco Montesinos, el doctor de nuestro equipo nacional. Así que desde aquí, desde Cuba de Bata, hacemos un llamado a nuestros preparadores físicos, sobre todo sandados en los casos en el picheo, a extremar las medidas en el calentamiento, durante toda la competencia y a optimizar sobre todo la relación mente-cuerpo para que nuestros lanzadores y nuestros jugadores de modo general se sientan mejor y así se eviten las lesiones sobre la 60 Serie Nacional. Estaremos hablando a continuación. Bueno, la tabla de posiciones ahora mismo muy reñida. Santiago de Cuba que tiene una excelente racha con 6 victorias al hilo, ahora mismo es el líder de este calafón general con balance de 16 victorias y 6 derrotas. Segundo se ocupa Camagüey con 15 y 6. Terceros y cuartos son industriales y matanza, precisamente con 15 y 7. Granmas y 100 fuegos, respectivamente con balance de 14 y 8 y 13 y 8. Me detengo en 100 fuegos, un equipo que ha venido de menos a más y destacar su ofensiva. Ahora mismo en 351. Cierran este pelotón de vanguardia de los 8 primeros, Santi Espíritus y Villaclara. Los de la tierra del llevallabo con 12 y 8, en tanto los villaclareños con 11 y 9. ¿Quién se ganará? Bueno, la sede del Juego de las Estrellas todavía no se define, pero como ha informado el Comisionado Nacional de Béisbol, Ernesto Reynoso, va a ser entre los días 7 y 8 de noviembre. Aún faltan las sedes por definir, así como los parámetros que se van a traer en cuenta, pero seguramente el rendimiento de los equipos va a ser esencial. En las estadísticas colectivas destaca cómo Camagüey lidera el bateo con promedio de 353 en averaje. A la defensa lo hace Matanzas con un promedio de 987 en tanto. En promedio de carreras limpias es Granma el equipo que lidera con 3.42. Por detrás está Matanzas con 388 y esos son los únicos equipos que están por debajo de 4 en el promedio de carreras limpias. Ahora sí, revisando un poco las estadísticas individuales, tenemos que Jorge Luis Barcelán, el industrialista, es el líder en averaje con 433. En tanto, Rafael Viñales, el tunero, lidera el departamento de Jorrones con 10. ¿Qué pasa en HIT? Bueno, hay un empate entre el cienfoguero César Prieto con 35 y el camaboyano Humberto Bravo. En impulsadas lo hace el mayavequense Denis Laza con 32 y en un apartado singular del promedio de carreras limpias. Ahora sí nos vamos al montículo. Lo hace Reynés Rivero, el matancero, con 0.62 de efectividad. Hoy, por supuesto, continúan las nuevas subseries. Los cotejos, digamos, más atractivos son Industriales Matanzas desde el Victoria de Girón, Santi Espíritus Santiago desde Guillermo Moncada, así como Granma Camagüey desde la tierra granmense. Esto ha sido todo por hoy en este contacto informativo del deporte. Ha sido el punto deportivo. Si le gustó, déjanos un like y en próximas emisiones estaremos hablando sobre el fascinante mundo del músculo y la acción aquí en Cuba de Batetónica. ¡Gracias! ¡Gracias!